¿Cuál es el pastor que manda sus ovejas entre lobos? Aquel que quiere formar no ovejas, sino héroes, o mejor aún, santos. Es lo que hace nuestro Señor con sus apóstoles. Envía a aquellos que Él ha informado que tenía ese convivio con Él para no solamente predicar, no solamente para curar a la gente, sino también ser perseguidos, puestos contra la pared, acusados, pues en situaciones difíciles, para formarlos. ¿Por qué? Una vez, nuestro fundador, Mons. Juan Clá, él tenía el costumbre, después de cada misa, y eso fue antes de 2010, antes de sufrir el accidente cerebrovascular, él tenía el costumbre de, en el registro de las misas, donde hay muchas iglesias, eso, que después de una misa el sacerdote ponga la fecha de la misa, ponga su firma, a veces ponga en las intenciones, en qué intenciones fue la misa. Y Mons. Juan siempre hacía, en una frase curta así, resumida el tema de la misa, de las lecturas o de la homilía. Era una frase, escribía, todas las misas. Y creo que después de esa misa que fue comentada, justamente de ese evangelio, él escribió, La inocencia sin la astucia resulta en tontaría. La astucia sin la inocencia resulta en bandidos. Y Nuestro Señor justamente quería formar a esos apóstoles para ser santos, para ser astutos. Porque hasta entonces ellos estaban juntos con Nuestro Señor y Nuestro Señor era como un escudo para ellos. Todos los ataques de los fariseos que iba a acusar los apóstoles, u otros que eran seguidores de San Juan Bautista y que no entendían por qué los apóstoles, por ejemplo, no ayunaban, etc. Siempre quien respondía, quien defendía, quien refutaba, era Nuestro Señor. Y ellos no necesitaban decir casi a nadie. Ahora Nuestro Señor para formarlos quiere ponerlos en la primera línea, línea de la batalla. Para que ellos también, al ser perseguidos, al ser impuestos contra la pared, pueden ellos saber cómo defenderse. Para eso necesitan ser astutos. Caso contrario, iba a caer en el riesgo de ser inocentes con Nuestro Señor, pero cae en la tontaría. El supremo ejemplo que existe de esa unión entre la sagacidad del serpiente y la sencillez de las palomas es el propio Nuestro Señor. Un ejemplo de eso, muy conocido de todos, es cuando preguntaron a Nuestro Señor si era lícito pagar impuestos al templo. Nuestro Señor sabía que si daba una respuesta diciendo que si los judíos estaban contra Nuestro Señor, ¿por qué pagar impuestos para los romanos era algo contrario a la ley de los judíos? Si Él, por otro lado, dicesse que no, no necesitamos pagar impuestos a los romanos, iba a hacer, incentivar a los judíos a no pagar esos impuestos y sería considerado como un rebelde. ¿Cómo hacer? ¿Cómo salir de esa? Si fuese apenas la inocencia, todavía la respuesta sería, no, bueno, tiene que pagar, no, no es eso, porque los romanos están así y... ¿Y qué iba a ser el resultado aquí? Iba a quebrar la opinión pública en relación a Nuestro Señor. Su respuesta muestra esa inocencia, o sea, la santidad, pero también con la astucia. Pide una moneda. Al entregarse una moneda, dice, ¿de quién es el efigio, o sea, la cara que está en esa moneda? Dice César. Pues, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, vamos a aprovechar de ese evangelio. Primero, para no nos exponernos a ocasiones prójimas del pecado con el pretexto de que no, yo así en el medio de los lobos, ocasión prójima del pecado, yo voy así, queda más astuto. Recordemos que fue Nuestro Señor que los envió en medio de los lobos, no ellos mismos que, por voluntad propia, entró en medio de ellos. Van a llegar momentos en nuestras vidas en que vamos a estar llamados a estar en medio de esos lobos. Que Dios va a permitir que estamos en esas ocasiones. En el momento en que nosotros debemos aprovechar no de la astucia natural, sino de la astucia que viene de la práctica de la virtud. Ave María Purísima. Siento cuando concebida. Siento cuando concebida. Adiós. Gracias. 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 Gracias.